¡Hola! ¡Feliz sábado! Es tiempo de comenzar nuestra escuela sabática. Estamos muy contentos de poder alabar a nuestro Dios. Y hoy quiero saludar a algunos de nuestros amiguitos que nos están mirando, como es Max, Ian, Jimena, Gorba y Maika. Para saludarnos, vamos a utilizar nuestra manita y vamos a cantar Buenos Días. Buenos Días El sábado es un día muy especial y estamos muy felices y vamos a cantar con nuestras campanitas. Las campanas Oigan las campanas, tin, tilin, tilin, tilón. Suenan las campanas, tin, tilin, tilin, tilón. Oigan las campanas, sonando tin, tilin, tilón. Dicen ven el sábado a la iglesia, ven. Durante toda la semana, Jesús nos da muchos regalitos. Tenemos a nuestra familia, a nuestros hermanitos. Jesús nos da alimento también. El mensaje de la lesión de este sábado dice, podemos interesarnos en los demás. ¿Saben? Hay mucha gente que está enferma y necesita que oremos por ellos. Vamos a buscar nuestro cojín para hablar con Jesús. Vamos a arrodillarnos, a juntar nuestras mañitas y a cerrar nuestros ojitos y cantar Todos de Rodillas. Todos de Rodillas vamos a orar. Nuestras manos juntar y los ojos a cerrar. Querido Dios, gracias por tu cuidado. Gracias porque nos amas. Queremos pedirte hoy que cuides a todos los enfermos. En Jesús. Amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. Amén. Hoy, nuestro amigo el elefante y nuestra amiga la vaquita quieren darle la bienvenida a Rodrigo, a Alicia, a Patti y a Dery. Y a una nueva amiguita que está con nosotros, Elisa. ¡Bienvenidos! ¡Vamos a cantar! Muy bien, pues ha llegado el momento de nuestro misionero y en este trimestre vamos a ir a un nuevo país. ¿Se acuerdan que habíamos ido a África? Ahora vamos a ir a un país que se llama India. ¿Han escuchado acerca de este país? Este país es muy grande y cada sábado vamos a ir aprendiendo una cosa diferente que hay en este país. Este sábado vamos a aprender acerca de la comida. Saben que la India es un país en donde siembran mucha fruta. Es el país en el que más se siembra fruta. Así es que yo quiero que... vamos a ir viendo algunas frutas. Yo quiero que ustedes las reconozcan. Tenemos aquí... ¡Mmm! Plátano. Tenemos manzanas. Tenemos unos ricos mangos que también produce este país. ¿Les gustan los mangos? Tenemos también limones, papaya y otras frutas también que ellos siembran en ese país. Y tenemos unas verduras como las papas. Siembran unas grandes papas y muy ricas. Cebolla y en especial tenemos también algunas especies que ellos producen y que después ponen en su alimento. Tenemos este que es jengibre, este que es paprika y este que es jengibre. ¿Saben qué? No sé si algunos de ustedes y cúrcuma han olido alguna vez. Estas especies son muy fuertes. Tienen un olor muy rico pero muy fuerte que también podemos probar en su comida. El morrón y árboles de chiles y especies que ellos tienen en ese país. Muy interesante, ¿verdad? Así es que vamos a viajar a este país tan padrísimo. Vamos a ir ahora en un avión y yo quiero que esta mañana podamos nosotros ir de pastores para poder compartir del amor de Jesús a esas personas y a esos pequeñitos que todavía no le conocen. Así es que vamos a cantar mientras todos con nuestros bracitos vamos a ir moviéndonos así viajando. ¿Listos? Una, dos, tres. Avión volando por el cielo azul, avión misionero es, pastores lleva para predicar a los niños de allá. Muy bien, pequeñitos. Recuerden también que es muy importante tener nuestro monedito con nuestra ofrenda para que podamos, para que puedan viajar hasta ese lugar. Saben que este trimestre hay 13 proyectos misioneros. Así es que vamos a tomar nuestras moneditas y vamos a cantar. Dios ama al amor feliz, Dios ama al amor feliz, Dios ama al amor feliz, si alegre tú ofrendas, Dios siempre te amará. Así es, somos unos adores felices que vamos a dar nuestra ofrenda. Ahora les invito para que podamos orar, vamos a cantar una oración para que estas moneditas puedan llegar hasta ese país. Bendice esta ofrenda, bendice esta ofrenda, pedimos hoy Señor, que lleve la historia de Cristo y de su amor, amén. Bendice esta ofrenda, 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 bendice esta of Adela, a Ámica, a Iris y a Eli y a Liza. Bienvenidos a la Escolita Sabática. Ahora es tiempo de comenzar nuestra historia y vamos a tener nuestra luna que seguramente ya la tienen lista y que ya hemos preparado. Y vamos a entonar bien fuerte el cantito de nuestra Biblia. ¿Listos? Vamos a cantar. Biblia, Biblia, Dios me habla a mí. Al leer puedo ver, Dios me habla a mí. Biblia, Biblia, Dios me habla a mí. Al leer puedo ver, Dios me habla a mí. En nuestra Biblia nos dice que Jesús nos ama mucho, que Él nos cuida, que Él se interesa cuando nosotros estamos enfermitos. Y nuestra historia nos habla acerca de una pequeña que estuvo muy enferma. Bueno, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Pero antes vamos a repetir nuestro versículo de memoria. ¿Listos? Con sus manitas. Y cuando diga la última parte, vamos a saltar ahí donde están. ¿Ok? Vamos a comenzar. Oro Para que goces De buena salud. Tercero de Juan 3. Muy bien. La historia de hoy nos dice que Jesús había navegado en un botecito con sus discípulos en un lago. Cuando este botecito está en el agua, ¿cómo se mece? Se mece así, se mece así, como las olas, las olas del agua, así se va meciendo el botecito. Y les voy a pedir ahora que nosotros vamos a simular que estamos en este barquito y vamos a mecernos, nos abrazamos así fuerte y nos movemos de un lado para el otro. ¿Listos? Mece, 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 el botecito en el agua, siempre anda navegando seguro. Voy, 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 con mi Jesús traslidando. Voy, 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 con Jesús muy seguro. Y entonces llegaron a la villa y se dirigieron hacia la ciudad. Y ustedes saben que ahí en la ciudad había ya mucha gente que estaba esperando que Jesús llegara. Y se empezó a juntar toda la gente para ver a Jesús porque querían ver lo que, escuchar lo que él decía. Había también un hombre que se llamaba Jairo. Jairo tenía un interés muy especial para ver a Jesús. Pero, ¿sabe que había tanta gente que Jairo no podía ver a Jesús? ¿Ustedes lo pueden ver? A ver si me pueden ayudar. ¿Dónde estará Jesús? Había mucha gente y no lo podían ver. ¡Ah, sí, ya lo encontramos! Aquí está Jesús. Ahí estaba Jesús entre tanta gente que venía agrupándose cerca de él. Así es de que Jairo estaba buscando a Jesús porque quería una ayuda. Nosotros también tenemos una ayuda. ¿Ustedes tienen a alguien que siempre les ayuda? ¿Quién les ayuda ahí en casita? ¿Me pueden decir quién? Sí, claro. Papi y mami nos ayudan, ¿verdad? Cuando nosotros necesitamos algo. A veces también un hermanito grande o nuestros abuelitos o algún tío nos ayuda. Pero siempre tenemos a alguien cerca de nosotros que nos puede ayudar. Así es de que ahora vamos a entonar el cantito Jesús me quiere a mí. Y cuando digamos mamita, vamos a abrazar a mamita. Y cuando papito, vamos a abrazar a papito. ¿Listos? Vamos a cantar. Jesús me quiere a mí. Jesús me quiere a mí. Me da mi mamita, me da mi papito. Jesús me quiere a mí. Y Jesús nos quiere mucho a nosotros. ¿Saben que el papá de Jairo, que Jairo amaba mucho a su pequeñita? Ella tenía una vida y él la amaba y buscaba lo mejor para ella. Ella se había enfermado y había buscado a un doctor para que la pudiera ver. Ustedes también cuando están enfermitos, ¿qué hace papi y mami con ustedes? Ah, pues también busca a un doctor, ¿verdad? Y entonces los llevan con el doctor. Ustedes se sienten cansados, se sienten tristes. Y el doctor les revisa su corazón, les revisa también sus pulmones. Luego les abre la boquita y les mete un palito para revisar si todo está bien. Jairo había ido también con un médico y la había llevado a su hijita. Pero no habían tenido solución. Jairo se acordó que Jesús ama a todos los niños. Y pensó Jairo y dijo, Jesús me puede ayudar para que mi hija pueda sanar. Así que entonces, ahora vamos a cantar el corito Dios me cuida a mí. Y vamos a hacerlo con nuestras manitas y cantamos fuerte. ¡Qué bueno saber que tenemos a alguien que se preocupa por nosotros, ¿verdad? Bueno, pues entonces, después Jairo se acercó a donde estaba Jesús. Y ustedes, por ejemplo, cuando ustedes necesitan algo, ¿qué cosa es lo que dicen? Hay una palabra muy importante que decimos cuando necesitamos algo. ¿Qué palabra es? ¿Se puede decir qué es? ¡Por favor! Y eso mismo hizo Jairo. Cuando se acercó Jairo a Jesús, le dijo, por favor, ¿puedes ayudar a mi hija? Pero no solamente le dijo eso, también saben que hizo, se arrodilló, porque sabía que Jesús podía sanar a su hija. Y le dijo, por favor, ven a mi casa. Yo quiero que tú vengas a donde está mi hija y la ayudes para que ella pueda sanar. Y Jesús dijo, sí, voy a ir a tu casa. Pero saben que había tanta gente, ustedes pueden ver tanta gente. Y cuando caminamos, cuando hay mucha gente, ¿cómo vamos? Vamos apretados y no podemos caminar porque hay gente adelante y hay gente atrás. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedirle a papi o a mami que se pongan adelante o atrás de nosotros. Y vamos a caminar como si estuviéramos apretados. Y vamos a caminar así, despacito. Voy, 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 con mi Jesús caminando. Voy, 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 con mi Jesús muy seguro. Así que entonces ellos iban caminando. Pero saben que había tanta gente y había una mujer por ahí que necesitaba que Jesús la sanara. Ella había estado muy enferma por mucho tiempo. Y se acercó a Jesús y le tocó su manto y esta persona fue sana. Jesús se dio cuenta que esta persona había sido sanada. Así que entonces le habló bondadosamente y estaba ahí hablando con ella, diciéndole que ella estaba ahora sana y que se podía ir tranquila a su casa. Cuando Jesús estaba hablando con esta persona, llegó por ahí el cierre de Jairo. Llegó corriendo y le dijo entonces a Jairo. Le dijo, no, no te preocupes Jairo, ya no molestes más al maestro. Sabes que tu hija ha muerto. Ay, Jairo se sintió muy triste. Pero Jesús volteó a verlo y le dijo, no, tu hija no está muerta. Tu hija está durmiendo y vamos a ir a tu casa. No te preocupes. Jairo entonces entendió y dijo, ay sí, Jesús va a sanar a mi hija. Así que entonces toda esta gente siguió a Jesús a donde estaba la casa de Jairo. Pero no entraron con ellos. Y cuando llegó Jesús allí a la casa de Jairo, efectivamente encontró a su hija. Allí estaba ella recostada en la camita. Y saben que sucedió algo maravilloso. Ahí, cuando llegó Jesús, le dijo algo muy bonito. Se acercó a donde la pequeña estaba y ahí vio a su papá. Y entonces le dijo a la niña, la tomó de su mano. La tomó de su mano y le dijo, levántate. ¿Y qué pasó? Cuando le dijo, levántate, la pequeñita se puso entonces sentadita en su cama. Ahora podemos saber que la niña ya estaba bien. Jesús la había sanado. Jesús la había resucitado. ¿Y saben qué fue lo primero que le dijo? A su familia le dijo, denle de comer. Ah, Jesús sabía que ella había estado débil y necesitaba de comer. Así es de que entonces le trajeron de comer a la pequeña. Toda la familia estaba muy feliz, estaban muy contentos. Yo creo que aplaudieron, gritaron de alegría. Y a lo mejor la niña también saltó de la cama y se dio cuenta que ahora estaba sana. Vamos nosotros ahora a cantar de alegría. Y vamos a tomar un instrumento mientras cantamos. ¿Listos? Yo le doy las gracias. 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 Yo le doy las gracias a Jesús. Yo le doy las gracias. 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 Yo le doy las gracias a Jesús. Ahora vamos a repetir nuevamente nuestro versículo. ¿Listos? Vamos a repetir. Oro para que goces de buena salud. Tercera de Juan. Tercera de Juan. Muy bien. Ahora la familia estaba muy contenta. Nosotros a veces nos sentimos tristes, ¿verdad? Cuando nos sentimos algún dolor, ¿cómo ponemos una carita triste? Ustedes pueden hacer una carita triste. A ver, hagan conmigo una carita triste. Estamos tristes. Pero ¿saben una manera en que nosotros podemos ayudar para no estar triste? Es la música. ¿Saben que la música es muy importante? Cuando nosotros cantamos, cantamos y cuando cantamos los corritos que no sabemos de la iglesia, nos ayudan para que pueda, nuestro corazón pueda estar alegre. Y si papi o mami se encuentran tristes, podemos cantarle a papi y a mami. ¿Qué les parece si ahorita vamos a cantar y les vamos a dar un abrazo a papi o a mami? Un abrazo puedo dar, a quien triste pueda estar, ya no vuelvas a llorar, mi Jesús te ama. Sí, como dice el cantito, Jesús nos ama y eso debemos recordarlo. Eso nos va a ayudar a sentir felices y a estar bien. A veces mami está cansada, a veces papi está cansado también. Y ¿saben que nosotros podemos hacer unas manos que pueden ayudar también? A veces, ¿cómo podemos ayudar? Ah, miren, aquí tengo, aquí tengo a unos niñitos. Estos niñitos están ayudando, ¿ya vieron? La niñita está ayudando un poquito a lavar los trastes. Y él está ayudando a barrer. Hay muchas formas que podemos ayudar. A lo mejor a recoger nuestra ropita, a acomodar la mesa. ¿Y qué utilizamos para hacer todas estas cosas? Pues utilizamos nuestras manitas, ¿verdad? Usamos nuestras manitas para poder ayudar. Vamos a cantar y vamos a utilizar nuestras manitas. Seamos bondadosos, ayudemos cuando alguien lo necesita. Si está enfermo, acuérdense, vamos a regalarle una sonrisa. También podemos orar por ellos cuando ellos están enfermos y dicen, yo voy a orar por ti y hacer una oración pequeñita. Y Jesús nos va a escuchar. O cuando nosotros nos sentimos enfermos o sentimos tristes, cantemos, oremos, alabemos a Dios. Y esto nos va a ayudar para que nosotros podamos ser amables y ayudar para poder sentirnos felices. El día de hoy vamos a terminar con una oración. Y esta oración la vamos a cantar. Vamos a cantar. Cerrando, juntamos nuestras manitas, cerramos los ojitos y vamos a cantar la oración. ¿Listos? Oremos. Tiempo es de despedirnos. Jesús, bendicenos. Y tráenos otra vez aquí. Pedimos con amor. Y ahora vamos a despedir nuestras bonitas sabáticas y vamos a saludarnos y decir adiós. Te digo adiós, te digo adiós y no olvides de él. Jesús vendrá, pronto vendrá, por ti y por mí. Nos vemos el siguiente sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!